En nuestro Top 5 se encuentra ShortMax, una aplicación que se destaca por su enfoque único. Aunque ShortMax se especializa en cortometrajes, también ha ganado popularidad por incluir una excelente selección de dramas coreanos en formato corto. Si disfrutas de historias rápidas pero impactantes, ShortMax es una opción perfecta para ti. Con más de mil cortometrajes a tu disposición, muchos de ellos originales y exclusivos, ShortMax es ideal para quienes buscan contenido de alta calidad y entretenimiento en pequeñas dosis. Su interfaz es intuitiva, lo que facilita encontrar dramas coreanos que se ajusten a tu gusto y tiempo disponible. Disponible en Android, iOS y navegadores web. En el Top 4 tenemos a RealShort, una plataforma de streaming revolucionaria que está cambiando la forma en que consumimos entretenimiento. Reconocida por Time 100 por su innovación, RealShort ofrece programas exclusivos con episodios de solo un minuto, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes quieren disfrutar de dramas coreanos de manera rápida y efectiva. Con calidad HD y disponible en cualquier momento y lugar, RealShort te permite llevar tus dramas favoritos en el bolsillo, ideal para aquellos que buscan entretenimiento dinámico y no tienen mucho tiempo, pero quieren mantenerse al día con las últimas historias. Disponible en Android y iOS. En el Top 3 se encuentra la plataforma globalmente reconocida, Netflix. Aunque no se especializa únicamente en K-dramas, su catálogo ha crecido de manera impresionante, ofreciendo algunos de los títulos más populares y esperados del género. Netflix también cuenta con producciones originales de dramas coreanos, lo que la convierte en una opción excelente para los fanáticos que buscan calidad y exclusividad. Con subtítulos en múltiples idiomas, incluyendo español, y la comodidad de poder ver tus K-dramas favoritos en cualquier dispositivo, Netflix sigue siendo una opción imprescindible para los amantes de las historias coreanas. Disponible en Android, iOS, Smart TVs y navegadores web. En el Top 2 tenemos a DramaBox, una aplicación que te transporta a un universo lleno de dramas cortos. Disponible en la Google Play Store, DramaBox se ha convertido en el destino definitivo para disfrutar de entretenimiento exclusivo con una gran variedad de géneros. Si te apasionan los K-dramas pero prefieres episodios cortos y emocionantes, DramaBox es la opción perfecta. Con miles de horas de contenido original, esta plataforma ofrece un caleidoscopio de emociones y creatividad que te mantendrá entretenido con historias cautivadoras, creadas para ser disfrutadas en cualquier momento y lugar. Disponible en Android, iPhone y navegadores web. En el Top 1 tenemos a Rakuten Viki, la plataforma favorita de millones de fanáticos de los dramas asiáticos. Con Viki, puedes ver tus series y películas de Corea, China, Taiwán, Japón y Tailandia con subtítulos en múltiples idiomas, incluyendo español. Ya sea que prefieras ver contenido de manera gratuita o suscribirte a VikiPass para disfrutar de una experiencia en HD sin anuncios, Esta aplicación lo tiene todo. Con su vasta biblioteca de contenido asiático, Rakuten Viki te permite acceder a tus dramas favoritos en cualquier momento y lugar, convirtiéndola en la mejor opción para los verdaderos amantes de los K-dramas. Disponible en Android, iOS y navegadores web.